Gracias, señora presidenta, y gracias al señor Navrasis por compartir con nosotros el diagnóstico y las recomendaciones de la Comisión Europea para la Materia Educativa. Tenía varias reflexiones que hacer, voy yo también directo al grano. Empiezo por la financiación por la que usted terminaba su intervención. Uno de los datos que se mencionan siempre al comparar los sistemas educativos es la financiación de los mismos. Sabemos que la inversión educativa no es la solución final de todos los problemas que tiene la educación, pero sin duda es una condición necesaria para una educación de calidad. Hay otras, como la formación del profesorado, que también hemos debatido mucho en esta comisión, que también son fundamentales, pero a nuestro juicio deberíamos empezar por superar la infrafinanciación que históricamente ha tenido nuestro país en materia educativa. Como usted sabrá, España es uno de los países de la Unión Europea que más ha recortado en educación durante la crisis. De hecho, este último año, con el debate y la aprobación de los presupuestos generales del Estado del Reino de España, hemos reducido la inversión educativa del 4,2% al 3,7% del PIB, y me gustaría saber si nos podría hacer una valoración sobre esto, una valoración sobre que España siga reduciendo su inversión en educación. Otro de los debates más farragosos que nos encontramos en esta comisión es la cuestión de la calidad educativa, definir qué significa calidad. En esta comisión hemos venido comprobando que, aunque no lo hagamos explícito, los distintos grupos políticos manejamos diferentes concepciones o definiciones de la educación y, por tanto, diferentes objetivos. Le agradeceríamos que nos manifestara cuál es la concepción de calidad educativa que maneja la Unión Europea y qué recomendaciones se derivan a partir de ella. Nos gustaría también que en esa definición de calidad nos incluyese las medidas que pueden adoptarse en cuanto a la diversidad del alumnado y sus necesidades y sobre qué significaría una educación de excelencia. Hablaba también usted, se refería al informe PISA. El estudio PISA arroja datos acerca de que los sistemas más equitativos son los que mejores rendimientos académicos alcanzan, es decir, sistemas educativos donde el género o el nivel socioeconómico no son variables que expliquen el rendimiento o el éxito del alumnado. En España, a día de hoy, solo el 41% de la población tiene estudios superiores, pero incluso también aquí se incluyen diferentes factores. Estamos hablando del 37% de hombres frente al 45% de mujeres. También hay una diferencia territorial notable, 18% en Ceuta con estudios superiores frente al 60% del País Vasco, 25% de las personas con menos ingresos frente al 70% de las personas con mayores ingresos, 17% de inmigrantes neo-europeos frente al 45% de los no migrantes. Me gustaría preguntarle, nos gustaría preguntarle qué medidas específicas deberían adoptarse en una nueva ley educativa para erradicar estas diferencias. Otro problema que usted se ha referido era el de fracaso escolar. Ayer podíamos leer la noticia de que España encabeza el abandono educativo temprano con Malta y Rumanía. En el curso 2015-2016, el abandono temprano escolar alcanzó la cifra de 23,2% para hombres y el 15% para mujeres, cuando la media de la Unión Europea se sitúa aproximadamente en 10 puntos menos. En la tramitación de los últimos presupuestos generales del Reino de España, y por si no fueran suficientemente preocupantes estas cifras, el actual Gobierno disminuyó las partidas de educación compensatoria en casi medio millón de euros. Así las cosas, quería preguntarle cuáles creen que serían las medidas más adecuadas para reducir estas cifras de fracaso escolar, que en el fondo nos hablan de un fracaso también como sociedad. Respecto a las recomendaciones que usted notaba para abordar la ley educativa que tenemos en Ciernes, quería preguntarle cuáles son los retos que debería abordar una ley de educación a día de hoy y cuáles son las recomendaciones para ello. ¿Cómo ha de afrontarse desde una ley educativa el hecho de que con el aumento de la población global, la robotización, lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, muchos estudiantes no salgan preparados con los planes de estudio actuales para incorporarse al mercado laboral? ¿Y cómo con esta revolución industrial que nos viene en marcha podrían adaptarse unas competencias que a nuestro juicio se enuncian de una manera muy genérica? Hablaba usted de que la educación tenía que estar en lo más alto de la política. Creemos que hasta ahora ha estado ya en el centro de la política y no siempre para bien. En el año 95 ya el Banco Mundial hacía unas recomendaciones muy claras sobre la educación, recomendaba que se tenía que expandir el sector privado educativo, el Acuerdo General de Comercio y Servicios insistía en la necesidad de flexibilizar el proceso educativo, rebajar contenidos teóricos y educar en unas competencias que son un tanto abstractas. Y el Plan 2020 de la Comisión Europea concibía y hablaba de la educación en términos, si se quiere, economicistas o productivistas, hablándolo de una pieza más del sistema educativo, definiendo al alumnado como capital humano y a los profesores como técnicos educativos. Claro, frente a esta visión tan economicista… Señor Serna, tiene que ir terminando. Voy terminando. Nos preguntamos dónde queda en la Unión Europea el derecho a la educación cuando hemos visto que sistemáticamente con la crisis la primera partida, la primera inversión que se sacrificaba era justamente la educación, cuando en los memorándum con Grecia una de las primeras medidas que se pedía, uno de los primeros sacrificios era justamente los servicios públicos y, por tanto, nos gustaría saber cuáles son también los planes a futuro, ya que tenemos a un representante de la Comisión Europea para que el derecho a la educación, que ahora mismo no se está garantizando en muchos países de la Unión Europea y, sobre todo, del sur de Europa, sea también una realidad. Muchas gracias. Gracias.